La primera edición de la Feria del Pan y la Quesadilla de Santanamaya tendrá lugar del 10 al 13 de abril con el objetivo de abatir la caída de hasta 50% en las ventas de la industria panificadora tradicional. El municipio de Santanamaya es conocido por el pan que elaboran, actividad que genera muchos empleos en la zona. Las panaderías de Santanamaya generan aproximadamente entre 8 y 10 empleos por panadería. Nicolás Izquierdo Velázquez, secretario de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, asegura que las ventas están en un 50% y se espera recuperar 10% por cada mes en los próximos tres meses. Ahorita las ventas están entre, como lo dijiste, un 50% y nosotros confiamos que los primeros tres meses se eleve hasta un 30%, o sea más o menos un 10% cada mes. El pan de Santanamaya se vende desde 2.50 hasta 5 pesos. El pan tiene un costo, el pan dulce de la coche tiene un precio de 4 pesos, el bolillo, pero el pan de sal está en 2.50. Reiteró la calidad y el sabor de los panes que se elaboran en Santanamaya, los cuales se podrán adquirir en la Feria del Pan. Con información de Andrea Fernández, Informa, Coasar TV. Con información de Andrea Fernández, Informa, Coasar TV.